La Asamblea Nacional en Venezuela aprobó hoy en su sesión la creación de una comisión para investigar la desaparición de los 28 mirenos mineros de Tumeremo. Oliver Fernández, periodista en la TN24 Caracas, tiene la información. Oliver, buena tarde. Adelante. Amigos de la tarde, gracias por este contacto. Con mayoría opositora fue aprobada esta comisión especial que se encargará de investigar la desaparición de 28 mineros en el estado Bolívar, específicamente en Tumeremo. A mi lado se encuentra el diputado Américo de Gracia quien presidirá esta comisión y bueno, quisiéramos saber lo primero que van a hacer ustedes al llegar al estado Bolívar. Bueno, el trabajo ya comenzó y no desde ahorita, comenzó desde el mismo día viernes en el que hemos ido trabajando el tema. Ya está compuesta por cinco diputados, el diputado Luis Silva, el diputado José Hernández, Olivia Lozano y Rashid Yadret. Por supuesto, yo formo parte de la comisión y la presido, pero la intención es escarbar en la verdad y que le podamos dar una respuesta a los familiares de las víctimas. Que aparezcan, ojalá y aparezcan con vida, ojalá y podamos establecer que los muchachos estaban secuestrados o estaban en otra mina, etcétera, pero que podamos tener la verdad de toda esta tragedia que vive el pueblo de Tumeremo y los familiares de las víctimas. Ahora, diputado, vimos que tomó la palabra Héctor Rodríguez, lo acusó que usted pertenecía también a estas presuntas bandas que operan, estas bandas del oro que operan también en el estado Bolívar. Usted de inmediato respondió. Coméntenos un poco sobre eso. No, mira, todo eso es ánimo de matar al mensajero. Como quiera que el mensajero, en este caso, hemos sido nosotros, he sido yo y que hemos asumido la defensa de las víctimas y de los desaparecidos, en consecuencia quieren descalificarme. Tanto fueron que hasta casi que prohibieron o vetaron mi presencia en la comisión, cosa que, por supuesto, con comisión o sin comisión nosotros vamos a seguir trabajando en función de esta naturaleza, pero agradezco la confianza que me ha dado la plenaria y la directiva de la Asamblea para trabajar en ello. No tengo ningún vínculo, no uso ni siquiera un anillo en materia de oro, no soy amigo de las prendas ni nada por el estilo, de manera que no tengo absolutamente nada que ocultar. Los ánimos estuvieron caldeados, se dijeron cobarde. Usted dijo que había alquilado unos pisos para que su hijo naciera. Coméntenos también sobre eso. Sí, eso apareció en el diario tal cual. Yo simplemente anoté, fue una noticia que apareció en un diario de circulación nacional. Si eso no es así, pues yo tampoco, ese es un tema por el cual me voy a tirar en el suelo. Mi tema ahorita no es el hospital ni la clínica donde hospeda o donde funciona el señor Héctor Rodríguez. No me voy a distraer en esas niñedades. Y por supuesto ellos quieren, eso sí me quieren sacar de circulación, de que ellos serían felices de que yo ahorita pusiera la renuncia a la diputación o a la comisión. Pero no lo van a permitir. Usted cree que la llamada bancada de la patria debió también alinearse un poco a esa comisión para tratar de ver qué fue lo que ocurrió allá. Yo en el lugar de ellos ni Dios lo quiera lo hiciera. Yo he pertenecido y he participado en todas las comisiones donde ellos nombraban y así yo fuera de oyente porque tampoco me daban ningún tipo de participación. Yo nunca dejé de activar y de participar en estos foros mineros, en estas actividades que regulan cualquier... ¿Se ha comunicado usted con los familiares últimamente? Permanentemente, todos los días. Bueno, han tenido respuestas, están muy angustiados, tienen resguardado a los sobrevivientes y a los familiares, a los testigos de este hecho lamentable y ojalá podamos tener una respuesta lo más pronto posible. Bien, escuchábamos al diputado Américo de Gracia, quien presidirá esta comisión especial que se encargará de investigar los sucesos en el Estado Bolívar. Nosotros con esta información volvemos a la tarde de NTN24.